¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿De nuevo? América, la tierra de las oportunidades. América es la tierra de las oportunidades. Una tierra de más de mil millones de habitantes. América salvaje. América multicultural. América unida. Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones. Eso no es lo que somos. Somos la tierra de la mezcla y nos enorgullece nuestros colores. Somos el continente que toca los dos polos. Somos el ombligo del mundo y también sus pulmones. Tenemos manos que resisten esfuerzo y pies que hacen del fútbol el baile más bello de todos. Somos un continente que ruge. Somos el más grande soporte de copas. Somos sangre caliente con gustos picantes. Somos poesía, arte y cantos. Somos los himnos mejor coreados. Somos revolución constante. Celebración innegable. Somos pasión. Somos todos. Somos 35 Estados Unidos. Y hoy nos vestimos con un solo escudo. Porque americanos somos todos. Por eso América siempre ha sido grande.